Este es otro detalle de Renfro, ¿no? Dos rebotes, más de cuatro rebotes por partido. Tiene las manos ligeritas. Buena ayuda ahora. Ha sido una de sus grandes características a lo largo de toda su carrera deportiva. El pase para Sallio, se lleva el tapón de Sasha Kilea Jones. Bueno, es el segundo mejor equipo en tapones de Bilbao Vásquez, gracias a este hombre. Juega el Río Breogán. Ahora Juan Fernández se queda encerrado prácticamente con esa ayuda defensiva. Bien ha sacado el balón. Juan Fernández hasta la cocina. Ahora sí anota Sergi Quintela. Bueno, más sólida la defensa. Ahora muy bien movido el balón, que era lo que le pedía su entrenador Mérsica en el tiempo muerto. Bueno, y ahora falta... Esto sí que hace daño al Río Breogán. La falta de Sergi Quintela. Y ahora Mérsica le echa la bronca, pero es que más pegado no podía estar. De hecho, es que estaba debajo del cilindro. Vamos a ver qué hace con ese balón Adam Smith. Meter la mano al Río Breogán y recuperar. Va Quintela, Quintela, deja que sea Justin Anderson para que se cuelgue del aro. Frankham. No. Renfro. Qué capacidad tiene de coger el balón, el rebote sin saltar. A la Sasa Kilea Jones en el poste con Juan Fernández con la mano zurda. Qué canastón. Qué canastón. Qué canastón ante Juan Fernández de este hombre, de Sasa Kilea Jones. Rebote Momiroz, puede correr el Río Breogán. Marca los pasos, malón por detrás. Qué asistencia. Para que se cuelgue Mati Rudan. Ahí está, que ha abierto la caja y el chaval se ha armado. ¿Tiene premio o tiene sorpresa? El papá mira cómo se lo pasa. Se vuelve a poner a tres. Reyes, media vuelta de Reyes. Le ha robado la bola Quintela. Quintela, Quintela, Quintela. Marca los pasos. Quintela. Canasta y falta personal. Muy bien, Quintela. Muy bien, Quintela en esa ayuda que no era nada fácil, ¿no? El balón en sus manos con este más tres. Roba la bola al sur a Bilbo Básquet. Renfro por arriba para que marchaque. Sasa Kilea Jones. Piensa y ejecuta este hombre. Sergi Quintela. Con Anderson. Se juega el triple, Anderson. La que acaba de liar, Justin Anderson. Y Eric Quintela se vuelve loco y ahí los lesionados. Ahí es nada. Seis, ocho, siete, cuatro. Renfro, Renfro, Renfro. Otro. Otro que vuela. Y esto va a ser la sentencia definitiva del Río Breogan. Hacía 20 años casi que no ganaba el Río Breogan en Bilbao. Pues lo ha hecho hoy para abrir esta decimotercera jornada en la Liga Endesa. ¡Suscríbete al canal!